Durante los años 90, Cartoon Network nos entregó grandes gemas de la animación. Entre ellas, la historia de un niño genio que tenía un laboratorio escondido en el medio de su casa con una hermana mayor que se metía para arruinar todos sus proyectos. El laboratorio de Dexter es una de las creaciones más populares de Kenny Tartakovsky, un nombre mayor en la animación con éxitos como Prima, Titan Simbiónico, la primera encarnación de la Guerra de los Clones y Hotel Transilvania. Él es parte de esa generación que empezó en los 90 y marcó a fuego a por lo menos dos generaciones con el laboratorio de Dexter. Nos vamos a ir a un recógnito rincón de la nostalgia para mostrarles 20 datos del escondite del niño genio y su insufrible hermana. Como siempre, si les gustó el video, no olviden de suscribirse porque nos ayuda a hacer más videos. Y vamos a comenzar. Número 1 Kenny Tartakovsky, antes de comenzar, creó a Dexter y Didi para un corto universitario de dos minutos, el cual tuvo mucha repercusión entre el público y le abrió las puertas para trabajar en Dos Perros Tontos de Cartoon Network. Ahí fue cuando lo convocaron a hacer un piloto de 7 minutos para el bloque que esto era tan maravillosa, de donde salieron los míticos Cartoon Cartoons. El piloto se llamó Cambios y fue suficiente para tener luz verde, como dicen en la jerga, para empezar la serie. Número 2 Y hablando del segmento Cambios, este se encuentra inspirado en las historietas de Calvin y Hobbes, donde Calvin inventa una caja para transformarse en diferentes animales, igual a como hacen Dexter y Didi. Número 3 En el episodio Viajera del Tiempo, Dexter envía a Didi al pasado por un proyecto fallido al querer abrir un portal a otra dimensión. Este portal es similar a la puerta interdimensional de la saga Stargate. Número 4 Uno de los cortos que intercalaban las historias de Dexter era Marque M para Monkey, título en inglés que es un juego de palabras basado en Die Alive for Murder, película de Alfred Hitchcock basada en la obra de teatro homónima del dramaturgo inglés Frederick Knot. Hablando de Monkey, una de las mascotas de Dexter, la historia de Gran Torina, en donde un villano desafía a un grupo de superhéroes a un enfrentamiento espacial, parodia a las historietas del campeón del universo de Marvel, en la que Trico Slaterus desafía a Thor, Hulk, Namor y otros superhéroes. Número 6 Ya que estamos con los superhéroes que aparecen en esta serie, gran parte de ellos son un guiño o parodia a personajes de Marvel Odyssey. Primero Monkey es una parodia a Gleek, mascota de los gérmenos fantásticos. En los amigos justicieros, Marvel y DC la ligan. El mayor america, Val Hallen y el enorme gigantón son parodias del Capitán América, Thor con una mezcla del mítico guitarrista Eddie Van Hallen y Hulk. Pero también encontramos al Tigre Blanco, parodia de Pantera Negra, Bala Dorada que es una mezcla de Iron Man y Flash, Rantman, un claro guiño Batman, y Cuchara Plateada, parodia de Silver Surfer, que hasta le trajo problemas legales con Marvel por difamar a Silver Surfer. Número 7 En el capítulo Madres al Combate, Pekster crea un robot similar a su madre. Cuando consigue darle vida, festeja diciendo ¡Está viva! De manera similar a la frase dicha por el Dr. Frankenstein en el clásico de 1931. Número 8 En el corto de Monkey, Simeon, este villano, parafrasea el discurso de Darth Vader a Luke Skywalker en el Imperio Contraataca, diciendo Por eso te traje aquí. Tu presencia es fuerte. Juntos podríamos combinar nuestras fuerzas y llevar un nuevo orden a la galaxia. Piénsalo bien. Sabes que es cierto. Ningún ser humano te demostró jamás bondad y aprecio. ¡Todo ha sido una mentira! Número 9 En Problema por Duplicado, vemos a Dexter tratar de enfrentarse a los clones de Diddy, creando sus propios clones. Para intentar organizarlo bajo su mando, lo hace dando un discurso similar al que hace el general estadounidense Patton en la Segunda Guerra Mundial. Este discurso se volvió célebre por haberlo hecho una película de propaganda con la bandera de Estados Unidos de fondo y ha sido referenciado en una infinidad de series, desde Los Simpsons hasta Community. Número 10 En el segmento del cuarto de Diddy, Dexter tiene que entrar en el cuarto de su hermana para recuperar uno de sus inventos. Todo el relato que hace del lugar y el final diciendo el horror. Homenajeando al Capitán Kurtz de Apocalypse Now de 1979. Número 11 En el episodio La Hermana Mayor, Diddy se vuelve un monstruo gigante que acecha la ciudad, homenajeando a los kaijus japoneses, sobre todo a Godzilla. Mientras que el robot de Dexter es un guiño a los mecas, también de ese país asiático, que nos dio grandes series como Mazinger Z, Mobile Suit Gundam, y Super Sentai, también conocida como los Power Rangers, acá en occidente, que podemos verlos en un cuadro en la pieza de Dexter. Número 12 Al principio del juego concluido, Dexter y Diddy están jugando al Primal Fighter, videojuego que parodia al Primal Rage, que salió primero para el arcade, y luego para todas las consolas de los 90. Número 13 En este mismo segmento, Dexter es absorbido por la inteligencia artificial del videojuego. En su interior, vemos algunos elementos como las motos que nos recuerdan a la película de culto Tron. ¿Alguien vio la película Tron? No, 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 Si, Digo, No, No, Número 14 En el corto al estilo de Diddy, volvemos al Imperio Contraataca, cuando en el entrenamiento que le da Diddy a Dexter, parodia lo que aprende Luke Skywalker de Yoda. No nos vamos de la galaxia muy muy lejana, porque en el corto El Gran Queso, vemos que la contraseña del laboratorio de Dexter es Star Wars. Número 15 Nos quedamos en el Gran Queso, conocido como Omelette du Fromage para los amigos, en donde Dexter trata de encestar una pelota de básquet, y aparece una tarjeta que dice Just Do It, que hace una referencia al eslogan de la marca Nike, Just Do It. Número 16 Todavía nos quedamos en el Gran Queso, y en el restaurante Omelette du Fromage creado por Dexter, tiene cierta similitud al McDonald's Golden Arks de California, el primero de la franquicia, y que en un universo paralelo es la casa de los Simpson. Número 17 Las mascotas que le gusta ver a Gigantón, nos hace recordar a las marionetas de Plaza Sésamo, Bert Dierney, conocidas como Beto y Enrique en Latinoamérica, mientras que el acto que consiste en golpear el uno al otro, puede estar inspirado en los actos de Punch and Judy, un formato británico de marionetas, en que ambos personajes buscan una excusa para golpear al otro. Número 18 En el capítulo Monstruos, se vuelve a hacer otro homenaje a los Kaijus, con Dexter y Didi convirtiéndose en gigantes. En una escena, los hermanos suben en lo alto de un edificio, en un guiño a King Homero, digo, el clásico de 1933, King Kong. Número 19 Saliéndonos un cachito de Dexter, podemos mencionar algunas referencias hechas al laboratorio de Dexter en otras series animadas. Por ejemplo, en el capítulo Feria de Ciencias Misteriosas 21X de OK KO, nos enteramos que Dendy tiene un laboratorio secreto debajo de la escuela, el cual utiliza para experimentar con KO. Cuando KO se convierte en su versión Turbo, TKO, se comporta como diría, haciendo algunas acrobacias de la hermana de Dexter, mientras que Dendy es un fiel calco al niño genio. También hay un pequeño guiño a Monkey, y con el mono que tiene la amiga de KO. Otra serie que hace un guiño es pollo robot, en el episodio de Never Forget. Dexter busca entrar a la universidad de Massachusetts, pero no puede porque no tiene actividades extracurriculares. Por eso, Dexter decide vengarse reduciendo el campus y metiéndolo en una botella. Como Dendy fue aceptada en esa universidad, en Yale y en Harvard, Dexter decide también hacer lo mismo con estas dos. Pero la serie que más referencia al laboratorio de Dexter es en Las Chicas Superpoderosas, creada por Craig McCracken, amigo y compañero de la Universidad de Tartakovsky, quien participó en este Dexter como director, guionista y productor. Dexter aparece en varios capítulos como un personaje de fondo, pero no solo él, porque también podemos ver otros personajes, como Quack, el superpato, y los amigos justicieros que hacen una aparición en el episodio solo para socios en el que las chicas no son consideradas aptas para luchar junto a ellos. Número 20. Finalmente, en el segmento La Habitación de Valhallen conocemos a William, la cabra de Valhallen, la que es un guiño a los machos cabríos que conducen el carruaje de Thor según la mitología nórdica. Un detalle antes de terminar es que en La Habitación del Superhéroe podemos ver dos estatuillas, una de John Lennon y otra de Jimi Hendrix. Y con esto terminamos estos 20 datos del Laboratorio de Dexter, una serie de las series clásicas de Cartoon Network. Yo soy Fer y esto fue Data de Otra Serie.